un hijo de alguien así pues quién sabe pero las desmantelaron aquí tenen el motor eso significa se acuerdan cuando me pegaron Hay personas que deben haber un sobreviviente por aquí o algo así porque son las otras personas que no saben por tener un electrocrito o algo así Yo creo que voy a saber Ok, ya llegamos Ahora vamos a la pared La pared La pared La pared La pared La pared ¡Damn! Voy a pasar la pared Y ver si puedo encontrar un alto lugar para acceder ¡Buen plan! ¡Buen plan! ¡Buen plan! ¡Buen plan! No, no Es que por ahí, miren, por esa roca ¡Ah! Pero esa con la monoconopo no se Es que no, monocono pero que está en la pared No, es que la de ellos me quiezo haciendo así sabré que voy a saber Sí, por aquí se puede por eso la roca está así Bien ¡Buen plan! ¡Buen plan, hot! ¡Buen plan! Las rocas cuando están así bien planas, 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 con los segmentos, es obvio, ¿no? Aquí se me hace como voy a topar algo bien loco. Yo estoy en el camp. Bien, mirad. Si hay alguien todavía ahí, podrían poder ayudar. Me va a sonar locos. Quizás solo les pedirles a ayudarte a entrar en la pared. Si no sabía que fuera ahí, probablemente no. Este lugar se ve muerto, pero voy a ver qué puedo encontrar. Creo que estas pequeñas escuelas son los que mantienen los hueblos. Por los últimos 35 años, sí. ¿Has hablado con alguno de los escuelas? No, no han estado aquí en un tiempo y generalmente no tengo mucho que decir a preteens. Si es Brian Goodwin. Bueno, si es forzado, quiero decir, puedo hacer conversaciones con alguien. Además, fue bastante divertido escuchar sobre todos sus hobbies. Bueno, que también. ¿Qué tipo de nerviosimos vamos a hablar de con él? ¿Un mar ching bambuano? Oh, no, 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 no. ¿Con expressiones, modelos, zalas y huevos? Eh, gracias a Brian, I can almost recall by memory the armor classes of most dragons. The what? No, you can't. Hey, planar dragons armor class. Let's see. Okay, no, I believe you. We're good. We're good. Oh, son los de la historia. Son los dos, los cinco libras. Son los dos, los dos, los dos. Son los dos, los dos. Son los dos, los dos. Julio 3 de 1981, un reportado perdido en julio 29 de 1981. O sea, en el mismo mes, pero después les dejó por los servicios que se han dieron. Ah, este güey, bueno, por si no se acuerdan, pues le reconozco. Les recuerdo que son los güeyes de la historia. Oh, se perdió por donde está el lago, el wey. Por donde del vehículo, por que no sé si me dio. ¿Será el verdadero ese número? A ver si se atreve a marcarlo. Bueno. No, 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 me lo voy a llevar. ¿Con cuál era? ¿Con él? ¿El E? Está perdido, no, 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 no. No, 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 no. There are bear traps out here, in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Oh, esto se ven como las tampas. ¿Se acuerdan? Este, ese wey, bueno, ahora sí les comento, ese wey es de la historia. Trata de que es un señor y parece ser que es su hijo. Bueno, no dice bien si es su hijo o no. Pero está con otro wey y parece ser que se perdieron. Entonces, este, no más reportan al papá porque al hijo de plano no encontró nada. O sea, como que fuera su hijo, su hijo, pues no, no saben si es su hijo o nada más fue aquí como que alguien que vieron. Por error. Uh, I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. ¿Qué pedo aquí? Es como, como que su domito pa que se sentaran y un güey hablaran, ¿no? Es el hasta bandera. Hasta bandera es nunca y es criada. Pensé que era un pan. No sé por qué. A ver, aquí había algo. Oh, qué la verga. Si no la apuntas, no quiero. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Huh. Uh, next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would need someone to give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. Uh, he was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that, that, that we don't know about. What are they researching? What the fuck? I think they're studying me. Uh, because of what happened to you before. Everything with Julia. Yeah. Maybe they're studying the effects of something like that. Grief. Grief when you have no other choice but to be alone with your thoughts. So they set up an entire site just for you? Maybe. Oof. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. I found a little trowel. Maybe I should take it with me. Use it to pop open beers. Wow, um, 99% sure that's for burying poop. I am gonna leave it here. Sí, para la caca. Pago en un poquito. Es que creo. A la verga su papel. No se to... Espérate. O sea, puedes ver el papel para... Sí... Para ver si te lo llevas, güey. No mames, tiene un pedazo de caca ahí, güey. Tiene un pedazo de caca. En serio. Fuck, güey. Es más, me voy a llevar la palita con caca para embarrársela en la cara de ese culero. Y ahora, ¿qué pedo? Oigan, ¿y cómo re voy a regresar si regreso brindando por la montaña? A ver, ¿qué está que está? Oh, hay un camino por arriba. Ok. ¿Por dónde brindó? Oh, hay dos caminos. Bueno, pero es más cerca del de arriba, ¿qué es por ahí? A ver, ¿qué es? Sí, es por ahí. Vamos a caminar tantito. Sí, sí, es por ahí. Bye. Pues bueno, resulta ser que alguien me está investigando y anda viendo a ver qué pinche pedo hago. ¿Qué pinche pedo yo? ¿O por qué soy así? ¡Ah, ya huevo! ¡Ay, no mames! Así ya decía yo. Un golpe y ya lo abrió la chinada. ¡Qué chingón, güey! Se dicen, don, vergas. Y luego... Con la ropa, ¿por qué ves? No, pero eso está separado. ¡Oh! Aquí. El árbol. Ok, chido. Mi pedo, vamos a talar un árbol es contra la ley de hacer un guardabosques porque mi pedo... Aparte, según yo sabía, en la época de estos tiempos, cuando eran guardabosques, este... En esta época... En esta época... ¡Oh, que la pierda! ¡Súbete! ¡Güey! ¡Fuck! ¡Qué mamones! Aquí estaba pegadito. Según yo sabía, en estas épocas, este... Los guardabosques, más que nada, podían talar árboles para poder extracer sus fogatas. Ellos controladas, obviamente. Sí se podía. Y aquí se supone que no. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Tengo una pensión. Vamos a escucharlo. ¿Has escuchado a alguien en los bosques? Sí. ¿De acuerdo, así que supongamos que estamos siendo tirados, o menos tú estás, al menos. ¿Dónde estás ahora mismo? Justo... En mi camino de vuelta, en y de las árboles, en el medio de novia. ¿Tienes a ver a alguien? No, definitivamente no. ¿Qué te haces? ¿Tienes a ver? ¿Tienes a ver? ¿Qué te haces? ¡Fuck! ¿Qué? Um... ¿No hay alguna manera que alguien, como otro guardar, podría estar en esta línea, ¿no? No. No sin tapar nuestras radios. ¡Están al centro de nuestro radio! ¡Alguien nos está escuchando! ¡Alguien nos está escuchando! ¡No, no, 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 no. ¡I'll call you! ¿De acuerdo? ¡I will call you! ¡A la mierda, güey! ¡Alguien nos está vigilando! ¡Está en Guapiti Station, obviamente! ¡Es donde está la reja! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Delilah, por fuck's sake, answer your radio. Hola, sunshine. Sorry, I went out for a little bit. What can I do you for? Are you kidding right now? Did you not stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Uh, okay. By the way, I was wondering if your flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. They're talking about this. Uh, alright. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Oh, no, mames. Okay. I'm just seeing it. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. Okay, and the second? No, you don't need to tell me. Just, um, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, um, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Ah, I don't understand. Okay, you're talking about... Oh, uh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Um, which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree and you'll have a wonderful afternoon. Oh, okay. I'm talking about that. Exactly, the second. Ah, okay. Ah, jajaja. I know how you can see the light. I mean, you can see a bunch of things and I know how you can see it. They say that there's a tortuga that I didn't see. That's in the desert, in the mountains. In the mountains where they broke down the cable. And that's, according to this box, you can cut it to put your tortuga in there. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, no, no. No, no, no. Mira sus calzones. Que pedo hay la tanga, que? Saca la tanga. Que su culé. Ah, la mierda tiene un chico de cosas, wey. Comida, no sé qué más es eso. Pick up. Eh, chica de su madre. Que pedo, o sea, primeros auxilios. Debería de llevárselo siempre. Digo, no hay que escribirlo, eh? Para saberlo, ¿verdad? Está, está, está cañón, su pinche. ¿Le puedes tomar esto? Examinarlo, bro? A ver. Bien, pues tirado. Me lo llevo. Ya no. Ok, tenemos que ir, si se dan cuenta el nombre, Cottonwood, árbol de algodón. Tenemos que ir otra vez hasta allá abajo, donde estaba el arbolote. Ay, no me... ... Gracias por ver el video.